Hola, soy Raúl López, jefe de la Oficina Fiscal en Reynosa. Quiero mostrarte una forma muy sencilla de hacer el pago de tu refrendo vehicular, ahorrándote un chorro de tiempo. Y en tu casa siempre va a haber alguien que te pueda ayudar, ya lo verás. El primer paso es que tengas tu tarjeta de circulación a la mano, o una copia de la misma, que cuentes con una tablet, con un teléfono inteligente, o una computadora como esta, y te voy a mostrar cómo podemos entrar. Ahora, ingresamos a la página oficial del gobierno del Estado de Tamaulipas, en la sección Tenencia, y nos aparece el ícono de Realizar Trámite. En Realizar Trámite, hacemos clic, y nos da la opción del municipio donde está registrado el vehículo. Hacemos clic, buscamos el municipio, tenemos a Reynosa, hacemos clic, y ya tenemos el municipio seleccionado. Ahora, hacemos clic en este recuadro, y vamos a anotar el número de placa. Enseguida nos vamos al siguiente recuadro, hacemos clic, y vamos a anotar los últimos cinco dígitos del número de serie. Enseguida vamos a hacer clic en Continuar. Oh, sorpresa, nos aparece toda la información, incluyendo los subsidios autorizados en el acuerdo gubernamental. Como podrán observar, este tema olipeco no paga tenencia. Hacemos clic en Continuar. A continuación, el sistema nos muestra tres formas de poder obtener estos documentos. Vamos a mostrar la primera de ellas, que permite que ustedes pasen directamente a la oficina fiscal a recogerlos, en horarios de oficina. Es muy importante que nos proporcione sus datos de contacto. Y ya por último, seleccione su forma de pago. En este caso, vamos a seleccionar pago por ventanilla bancaria. Aquí nos indica si requieres o no requieres FDI. Y automáticamente te aparece tu ficha de pago para que apareces al banco. Una vez realizado tu pago, esperas cinco días hábiles y te presentas con los requisitos que aparecen en pantalla en la oficina fiscal. Recuerda muy bien, tu ficha de pago es tu ficha de acceso a una fila preferencial. Comparte este mensaje, que es de beneficio para todos los tanolitecos. ¡Volvamos a anular!